Intendente, ha culminado el encuentro que mantenía con el gobernador de la provincia, seguramente para tratar diversos temas que hacen a la relación de la provincia y del municipio. Sí, la verdad que fue un encuentro muy positivo, estuvimos reunidos con el gobernador junto al legislador Ariel Rivero, planteando algunas situaciones de campo grande que tienen que ver también con la provincia, fundamentalmente con respecto a lo que es la captación y la potabilización del agua potable para campo grande, un tema de cloacas también, y nos pareció muy positiva la respuesta que hemos tenido, vamos a trabajar en un cajero en consonancia con el gobernador, así que bueno, fue realmente importante y de muy buena perspectiva para el futuro la respuesta que hemos recibido del gobernador. ¿Se van conformes con el resultado del encuentro, Intendente? Sí, la verdad que sí, fue un encuentro, como dije, muy positivo, fue un encuentro de trabajo, vamos a trabajar juntos, bueno, esperemos que pronto tengamos respuestas concretas a las solicitudes que mencionamos. ¿Los encuentros son habituales? ¿El diálogo, el contacto es fluido entre la provincia y el municipio? Sí, siempre ha sido de la misma manera, un diálogo fluido, de mucho trabajo, día y de vuelta, nosotros del municipio siempre hemos puesto todo para que las dependencias que son de índole provincial tengan el apoyo de parte nuestra, y bueno, también la vuelta siempre ha sido muy buena de parte del gobernador.